Música No importa, yo voy a estar... ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Todo pene! ¡Chao! 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 ¡Ah! ¿Por qué tengo dos? ¡Ok! ¡Ok! ¡No! ¡Me quedé atascado aquí! ¡Adiós! ¡Ah! No importa, no importa, el que se meta es gay ¡Ah! ¿No importa! Ok, vamos a... las piezas siento yo iré a sentarme de pan no mames no mames me mori me mori me moriii quedé tieso quedé tieso mireme nooo oh bien válido que estes what? se buggeo rarisimo se buggeo rarisimo y tu no mames sobrevive 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 sobrevivemos no cambio orale 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 el el un vistazo y no quiero que no para la cara no vi al final para que no para y si no se da a ver y a el voto el mundo no no ah bueno yo caí a no coño ya lo saqué No te va arriba Se va a rebrumbar wey Se va a rebrumbar wey Ya sali No te murites No te murites No te murites No No El que se pone arriba y es puto No El que se pone en la cara Si Women 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 No Ahorita Ya estas grabando Hagane cuenta que No 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 importa ¿Ya estás grabando? No, pues lo que pasa es que Lo que pasa es que Es que yo querer contigo